¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debido a la protección de ríos en la región, se ha encarecido el material pétreo. Condemoran el Día contra la Violencia con una carrera de 5 kilómetros. El municipio de Guerrero también se verá beneficiado con la llegada de cazadores de venado. Derechovientes del Seguro Social pueden utilizar módulos de orientación y atención. Convocan a participar en el concurso de matlachines organizado por el municipio. De esto y mucho más en este resumen informativo. Es fin de semana y hoy, así comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 con un minuto y la temperatura en Piedras Negras en los 22 grados centígrados. Qué gustazo recibirle en esta tercera edición informativa. El resumen, por supuesto, de lo más sobresaliente acontecido este fin de semana. Hoy comenzamos el día de verdad muy movidos en lo que la nota roja se refiere. Ya le tendré todos los pormenores. Antes me presento, mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Y estaré en los próximos 59 minutos con usted. Con la información más trascendente que acontece en la franja fronteriza. Aquí, en la frontera fuerte de México. Aquí en Piedras Negras. Antes, pongo a su disposición nuestro centro de mensajes. Son dos plataformas. Para usted, la primera de ellas, 878-123-4567. Y la segunda es 878-122-2222. Esperamos su mensaje, su fotografía, ese video, esa denuncia, ese reclamo, esa felicitación. ¿En qué podemos ayudarle? Para eso están esas plataformas. También, en cualquier parte del mundo, usted puede ver este noticiero a través de Super Channel 12. en la plataforma del Facebook. Ahí tiene usted Super Channel 12. Comparta, dele like, escríbanos lo que usted considere necesario para estar en comunicación permanente con nosotros. A las 6 con 2 minutos y cuando la temperatura marca los 22 grados centígrados. Vamos con Sabrina Rodríguez González, que tiene el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto saludarles en estos momentos. La temperatura se registra en los 22 grados para Piedras Negras. El pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 27 grados y no existe ninguna precipitación hasta el momento. Las condiciones de cielo se mantienen parcialmente soleado. Para esta noche, la temperatura descenderá hasta los 12 grados y se mantienen las condiciones de cielo parcialmente nublado. Para el día de mañana, la temperatura máxima alcanza los 23 grados. Se espera que continúen estas mismas condiciones de cielo y no existe ninguna precipitación hasta el momento. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días, en específico para este lunes, inicio de semana laboral. La temperatura máxima alcanza los 17 grados, la mínima se mantiene en los 4 y las condiciones de cielo se mantienen mayormente despejado. Para el día martes, la temperatura máxima alcanza los 18 grados, la mínima en los 4 y al igual se mantienen estas mismas condiciones de cielo. Para el día miércoles, mitad de semana, la temperatura máxima alcanza los 22 grados y la mínima se mantiene en los 8. Al igual continúa el sol en todo su esplendor, tanto para Piedras Negras como para Igulpas. Para el día jueves, preámbulo al fin de semana, la temperatura máxima alcanza los 25 grados, la mínima en los 10 y al igual se mantienen estas condiciones de cielo. Para el fin de semana, el inicio del día del viernes, la temperatura máxima alcanza los 26 grados, la mínima en los 2 y se mantienen estas condiciones de cielo despejado. Si usted tiene pensado realizar alguna actividad al aire libre, pues las condiciones de cielo son idóneas para cualquiera de ellas, ya que no existe ninguna precipitación y se mantienen estas mismas condiciones de cielo para el día sábado. La temperatura máxima alcanza los 23 grados y la mínima en los 10. También le tengo la información de cómo se encontrarán las temperaturas para las ciudades más cercanas y para los 5 manantiales la temperatura para el día sábado y domingo y el lunes. Se espera que la temperatura máxima oscila entre los 24 y los 15 grados, la mínima entre los 14 y los 3. Para el día de Ciudad de Acuña, la temperatura máxima alcanzará entre los 22 y los 17, la mínima entre los 13 y los 4. Para Monclova, también la Ciudad de la Cero, se espera que la temperatura máxima oscila entre los 27 y los 14 grados, la mínima entre los 14 y los 3. Para la parte de Saltillo, se espera que las temperaturas máximas para estos 3 días oscilen entre los 27 y los 14 grados, la mínima entre los 10 y los 4. Para la Ciudad de Torreón, se espera que la temperatura máxima oscila entre los 29 y los 19 grados, la mínima se hará presente entre los 12 y los 4. Si usted tiene pensó viajar a Unión Americana, pues también le tengo toda la información de cómo se encuentran en estos momentos. La temperatura para San Antonio, Valde, Cristal City del río Ciudad de Acuña, se espera entre los 22 y los 23 grados y se mantiene al igual la nubosidad en aumento. Para la parte norte, Coahuila, Nava, los 5 meditores y la región carbonífera, las temperaturas se alcanzarán en estos momentos entre los 23 y los 24 grados y se mantienen las condiciones de cielo mayormente nublado. Para esta tarde, las temperaturas máximas alcanzarán entre los 26 y los 24 grados y al igual continúa la nubosidad en aumento para ambas zonas. Si usted tiene pensó viajar por alguna de estas partes, pues le invito a que lo haga con muchísima precaución. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoría del tiempo. Muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo Tarde con 6 minutos, temperatura 22 grados en tiros. Tipo de cambio a la compra, 19.30 y a la venta en 19.75. Obviamente con las compras del viernes negro y de este fin de semana, con ofertas en las tiendas más importantes de los Estados Unidos. El dólar a la compra, 19.30 a la venta, 19.75. A las 6.06 minutos y cuando el Mercurio marca los 22 grados, le damos a conocer los ganadores de la Lotería Nacional para la asistencia pública. Premio mayor con 7.5 millones de pesos en la bolsa. El billete con el número 11.236 cayó en Villahermosa, en el hermoso estado de Tabasco. El segundo premio es de 600.000 pesos en la bolsa. El billete es el 8.059. Hay reintegros a los billetes terminados en 6 y en 9. Felicidades. Voy a la vía de comunicación y está precisamente Armando Valdés Martínez con todo el resumen de lo acontecido esta mañana. Querido Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor Sergio. Buenas audiencias de Telefotal Noticias. Héctor Sergio, prácticamente a 16 horas de que dábamos a conocer la noticia de la muerte de una persona en nombre de Argenicis Honorio Morales, de 25 años de edad, en manos de un grupo de sicarios o de sujetos, de hombres armados, que se llevaron a David Gutiérrez y Saray Gutiérrez, ahí de la calle Río León, en la colonia Sanavid, esta mañana. Héctor Sergio, audiencia, ahorita los operativos por parte de la Fiscalía General del Estado de la Región Norte, uno de un grupo operativo especial de esa dependencia, así como elementos de Fuerza Coahuila, mantienen una serie de operativos en la ciudad de Piranderas, esto para tratar de dar con los paraderos de los responsables los hechos. Se sabe, se encuentran dos personas detenidas con relación a este caso, mismos que serían puestos a disposición del Ministerio Público bajo una carpeta de investigación, y posteriormente serían judicializados. Cabe hacer mención que ahorita también, desde las 8 de la mañana, que se encuentra prácticamente las 4 de la mañana, que se encuentra ordenado el área y custodiado el área del Camino Vieja y Moral, todavía continúan elementos de la Policía y de la Constitución Criminal, peinando esa área, tras este reporte que se hizo en la mañana de la ubicación de los recastradores, de los cerca de 20 hombres armados que llegaron a la colonia de San Luis y que vieron en tres vehículos, y dos más que se lo van a enredar, plantean las acciones en ese sector del ejido Moral Centinela, y también la navaja, de acuerdo a la información que se dio a conocer, aquí en Piranderas, en el ejido Piranderas, se llevó a cabo un cateo a un domicilio de esta ciudad, que aparentemente se utilizaba como casa de seguridad, no se han dado a conocer detalles sobre estos hechos de Héctor Sergi, pero sí, pues causa una gran consternación, esta situación que se vivió, aunque vivió Piranderas esta madrugada en la colonia de San Luis, tras el secuestro por parte de un grupo de hombres armados de estas tres personas. En otra información, que ya se recupera un menor de un año de edad, quien recibió por parte de su madre un balinazo en lo que es en la colonia, lo que es esta mañana, la colonia Cumbres, la señora Nemesis, la Yeri Chávez-Conte, pues en forma accidental, según esto, le dio un balinazo a su hijo del cráneo, a su hijo de un año, siete meses de edad, cuando ellos estaban desadestando, pues en las veces de Parma, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la región de Arceola tomaron conocimiento a estos hechos, así como elementos de la Comunicilio de los Niños y la Familia. Doctor Sergio, pues aquí la información policíaca es que le dan directo prácticamente una tarde, en esta tarde ya han estado más tranquila, después de toda la situación que vivió Piranderas esta madrugada y esta mañana en lo que es en la colonia, la mencionada que hubo la colonia Cumbres, así como el sector de allá de la región de la Magalha. Gracias Armando, que tengas buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Seis de la tarde con diez minutos, temperatura en Piedras Negras, se encuentra en los 22 grados centígrados, centro de mensajes que ya está activo, 878-123-4567 y 878-122-2222. Les agradezco mucho su confianza y sobre todo, su tiempo con este noticiero, dice una persona cuándo van a entregar la tarjeta de Prospera, aún no se tiene la fecha exacta, nos mandan un video de una persona que tiene alguna denuncia. A las seis con diez minutos le informo de algo que sucedió en la escuela primaria, sección 123, en donde alumnos y padres de familia denunciaron el caso de bullying, luego que el pasado jueves por la tarde, un alumno de cuarto grado fue lanzado por el barandal del primer piso, sin que la dirección hiciera algo al respecto. Zócalo, Radio Zócalo y Super Channel 12, acudieron a entrevistar al director del plantel, Gerardo Reina González, quien explicó que no se trata de ningún caso de bullying, se trata, dijo, de un hecho recurrente que hacía el niño. A diario jugaba por las escaleras y ya se le habían hecho reportes al tal grado de que se le mandó a hablar a sus papás, pero sus papás nunca se presentaron. Llamó la atención que estuviera manejando el caso como bullying cuando fue el propio niño quien se cayó. Afortunadamente no pasó a mayores, solo golpes que no ponen en riesgo su vida. El director del plantel, Gerardo Reina, dijo que se está armando un expediente que está ya en poder del profesor Aarón Rodríguez de Lara y se darán a conocer los hechos tal y como ocurrieron. El director señala que no hay bullying, los padres de familia y estudiantes dicen que sí hay bullying, entonces habrá que ver quién tiene la razón. Y en caso de que haya o no haya, el tema es aterrizar el problema, el bullying, hablar con los muchachos, hablar con los profesores, hablar con los padres de familia, reunirlos y hablar de la gravedad del bullying que es de verdad una situación alarmante porque menores de edad han perdido la vida precisamente por este tipo de circunstancias. Ojalá y el director del plantel, Gerardo Reina González, sea enérgico, que no le tiemble la mano en la cuestión de la disciplina y si este jovencito no quiere acatar las reglas, pues habrá que tomar medidas fuertes, sanciones fuertes, pero no puede quedar así nada más como un hecho recurrente. No es correcto. 6 de la tarde ya con 12 minutos, 6.12 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 22 grados centígrados. Lamentablemente, el día de hoy se dio a conocer una nota que le pega a la región carbonífera y los cinco manantiales. Tristemente, hoy falleció el exalcalde y empresario de Nava, Juan Antonio Osuna Cárdenas. Fue alcalde en dos ocasiones en ese municipio, en el periodo de 1988 a 1990 y de 1997 a 1999. Víctima de una enfermedad que le aquejaba y de la cual fue trasladado a un hospital en la Sultana del Norte, allá en Monterrey, fue alrededor de las 8 de la mañana del día de hoy sábado cuando familiares del exalcalde y empresario avisaron de su lamentable fallecimiento. Hoy falleció, hoy murió el exalcalde Juan Antonio Osuna. Su cuerpo será trasladado a este municipio de Nava en donde será velado en una funeraria. El día de mañana va a ser misa de cuerpo presente. El exalcalde recibió quimioterapia en un centro oncológico el pasado jueves cuando se le diagnosticó cáncer en los pulmones y tras sentirse muy mal por el tratamiento fue internado en terapia intensiva donde permanecía ahí desde hace dos días. Y esta mañana lamentablemente sufrió un paro respiratorio el exalcalde de Nava, Juan Antonio Osuna Cárdenas. A las 6.14 hacemos una pausa comercial. No se vaya porque vamos a regresar con estas alertas que emite el gobierno de Estados Unidos para que su familia no venga a México. Si viene México que venga de día y que venga solamente a Piedras Negras y a Ciudad Acuña en caso de ser urgente, en caso de ser necesario. Incluso invitan a un toque de queda por parte de los residentes de Estados Unidos a partir de las 12 de la medianoche hasta las 6 de la mañana. Imagínese usted si nosotros, si el gobierno mexicano le responde con las mismas alertas por las balaceras, tiroteos, atentados de bomba, lo que pasa de qué lado, que eso no lo dicen, pues cómo estaría la situación. Pausa comercial. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Siguen Piedras Negras! ¡La más grande! ¡La más surtida! ¡La expopiel zapatera de León Guanajuato! ¡Ese regalo para Navidad o para el intercambio lo encuentras aquí! Estacionamiento de Black City Ball abierto de 10 a 10. Ropi calzado para toda la familia. Lo mejor en piel, bisutería, cosméticos, el rico pan de nata, dulces tradicionales y mucho más. ¡Te esperamos! Estacionamiento de Black City Ball. La expopiel zapatera de León Guanajuato. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo! ¡Conagas! 6 de la tarde con 16 minutos. 6-16. Esta tarde le damos a conocer el promedio de cuántos vehículos lamentablemente sufren de impacto porque el conductor se pasa el alto, conduce exceso de velocidad, conduce con el celular en la mano. Nos tocó ver un percance automovilístico hace un par de minutos aquí muy cerca de Radio Zócalo en la colonia Burócratas en donde un coche cuatro puertas color guinda se quedó con una llanta hacia adentro, el eje quebrado hacia adentro, la rótula, la alarma encendida y todos los, la mayoría de la gente que estaba en la expo esta de piel, pues toda la gente, la mayoría de la gente se salió a ver. Yo pensé, fíjense, tan fuerte estuvo el encontronazo y tan era el número de gente que yo pensé que estaban los matlachines danzando, porque se veían luces y todo. No, resulta que era un choque, que un percance muy muy fuerte y la gente estaba amontonada ahí haciéndole una especie de valla a este coche. No me tocó ver a la persona que resultó lesionada o que iba conduciendo. En los datos los tiene Mario Enrique Alvarado Campos que ya está en la vía de comunicación. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos atentos. Muy buenas noches, Héctor Sergio, buenas noches a la audiencia de Telezócalo Nocturne. Como bien lo comentas, hace unos minutos se acaba de registrar un percance vial sobre la calle Constitución en su cruce con aduana en la colonia burócrata. Participa un Ford Fiesta con placas del estado de Coahuila 1HK 712. Este Ford Fiesta en color guindo pues se desplazaba a exceso de velocidad, pierde el control y se impacta con un poste propiedad de teléfonos mexicanos. obviamente generó bastante movilización por parte de las autoridades y al llegar que crece ya habían huido los conductores de este vehículo se hablaba de dos personas pero pues afortunadamente no iba transitando algún peatón o impactó a más vehículos. Ahí podemos ver también en las imágenes pues cómo quedó el poste. Claro. La velocidad inmoderada de este vehículo pudo ocasionar un accidente de mayor consecuencia. Afortunadamente solo son daños materiales y bueno es cuestión de tiempo para dar con el responsable ¿no? El irresponsable mejor dicho el irresponsable conductor de este Ford Fiesta que se da a la fuga. Estoy seguro Mario que nos está viendo en estos momentos la persona que conducía este vehículo porque sabe que hay noticiero a las 6 de la tarde. Esta persona que dejó el vehículo abandonado de verdad juntó más gente que muchas campañas políticas ¿eh? En serio yo venía para Radio Zócalo Mario me tocó ver cuando el coche así como está y la gente se empezó a amontonar haciendo un círculo en el coche y pues todos buscando a la persona lesionada o buscando el otro vehículo con el cual se había impactado resulta que no el propietario se dio la huida pero el coche tiene placas y las placas están fácil están registradas y como las placas son vigentes por las imágenes que nos envías pues así van a dar con la persona responsable y obviamente le van a fincar una buena cantidad de lana porque afectó a Telmex y afectó al municipio Mario y esperemos que sea un castigo ejemplar Héctor Sergio porque imagínate que alguna persona hubiera sido atropellada algún choque y esta persona casi sin ninguna pues como ¿qué te puedo decir? sin ningún motivo se fue o sea le valió el choque y dejó el auto y de momento pues recomendamos a la ciudadanía transitar por otras calles porque están cerradas en estos momentos que bueno que la cerraron yo pasé y todavía la tenemos que acababa de suceder el tema es ese que ya están agarrando de dejar los vehículos abandonados acuérdate el que pasamos el día de ayer por la villita de Fuente ¿te acuerdas? por el puente que también un carro abandonado también en un choque también se les está haciendo costumbre necesitamos que las autoridades les pongan un castigo ejemplar para que esas personas se hagan responsables de sus actos eso es correcto pues ahí está el choquecín contra un poste en la colonia burócratas gracias Mario Enrique ten mucho cuidado al conducir buenas tardes igualmente 621 ¿cómo ve el carro este? ya se les está haciendo costumbre dejar chocan y se van ¿no? que bonito lo malo es que para ellos pues es que van a ser identificados pero de inmediato ¿no? así de fácil de inmediato van a ser identificados 6 de la tarde con 21 minutos bueno hablando de alertas el gobierno de los Estados Unidos está emitiendo alertas a todos sus ciudadanos para que no vengan a ciertos estados del país si vienen a Coahuila si vienen a la frontera de Acuña y Piedras Negras que lo hagan con cautela que no salgan en la noche de 12 a 6 de la mañana para evitar hechos de riesgo sin embargo estas alertas que emiten allá como el viento a Juárez mi hermano porque la gente viene a Piedras Negras la gente viene a México la gente quiere probar los tacos la gente quiere comprar en México entonces esas alertitas que da el gobierno estadounidense pues no la verdad sirven más que para dos cosas para nada y para nada así de fácil hoy alguien se pronunció en este tema que fue el mismo secretario de seguridad José Luis Pío Corona y dijo que esas alertas a nosotros no nos afectan las recomendaciones que emiten los Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten algunas ciudades de México no afectan las relaciones de trabajo y coordinación en materia de seguridad con autoridades americanas José Luis Pío Corona secretario de seguridad indicó lo anterior y dijo que este tipo de alertas las ha hecho ese gobierno desde hace muchos años y son normales ya que cualquier país debe velar por el bienestar de sus ciudadanos mencionó que estas recomendaciones se basan específicamente en no salir a ciertas horas de la noche evitar visitar algunos lugares como bares o antros sobre todo en aquellas ciudades donde la inseguridad tiene índices muy elevados no de ninguna manera la relación que tenemos con las agencias de los Estados Unidos es muy cercana ustedes lo han ido viendo conforme ha avanzado la administración de su gobernador recientemente el propio gobernador fue premiado en los Estados Unidos precisamente entre otros temas por el tema del desarrollo en materia de seguridad y de las acciones que en materia de seguridad hemos aprendido las recomendaciones de los Estados Unidos no son nuevas son históricas y si uno las analiza bien tiene que ver con las recomendaciones que cualquier gobierno puede hacer a sus ciudadanos cuando visitan otro país es decir nosotros no hemos llegado voy a poner un ejemplo a decirle a nuestros ciudadanos oigan tengan cuidado de que no vayan a un casino en Las Vegas pues porque sucedió este tema de los poco más de 40 muertos esta tragedia en Las Vegas terrible nosotros no lo hacemos Estados Unidos si lo hace históricamente porque emite las recomendaciones de que a ver los norteamericanos vienen a territorio nacional prácticamente para dos cosas para hacer negocio y para diversión las recomendaciones si uno las analiza bien tienen que ver con el oigan prácticamente si salen a divertirse por ejemplo eviten y estas recomendaciones las podemos hacer nosotros eviten visitar lugares de espectáculos centros nocturnos andar en altas horas de la noche andar solos en carreteras perder el tema de comunicaciones son recomendaciones que cualquiera de nosotros haríamos a nuestros propios ciudadanos voz informativa Ángel Robles Estrada pues ahí están las alertas que emiten los Estados Unidos nada más que les falta decir allá los tiroteos que hay las amenazas de bomba las balaceras en las escuelas y en los centros comerciales que allá en Estados Unidos cada quien porta su pistola y no pasa nada andan armados todo eso como que se les olvida mencionar pero bueno todo está muy bien afortunadamente eso no incide no afecta en la relación que se tiene laboralmente hablando 6 con 25 no hay fecha para enviar a los aspirantes de la academia a estas pruebas de control y confianza decía el ex gobernador Rubén Moreira que estas pruebas de control y confianza no eran una garantía y tenía bastante razón con todo y pruebas a veces se portan muy mal vea el secretario del ayuntamiento José Hermelo Castellón Martínez informó que por el momento no se tiene fecha para enviar a un grupo de aspirantes a ingresar a la academia de policía a sus pruebas de control y confianza el funcionario estableció que también está pendiente de actualizar dichos controles de seguridad un grupo del personal administrativo de la dependencia por lo que esperan que sea en breve cuando puedan ser enviados a Ramos Arispe agregó que la intención de la actual administración es dejar a todos los elementos de la corporación con sus controles de seguridad al 100% no en este momento yo espero que en los siguientes días antes de que termine esta semana C4 el C3 perdón de Ramos Arispe a cargo del ingeniero Garduño nos indique estamos trabajando y presionando en ese sentido tenemos ahí pendientes el grupo de aspirantes a pertenecer a la academia y un grupito también de personal administrativo que necesitamos enviar a actualizar sus exámenes de control y confianza entonces esperamos que nos alcance el tiempo para ese propósito el afán de esta administración es entregar el área o la del departamento de seguridad pública al 100% en los exámenes de control y confianza Voz informativa Ángel Robles Estrada muchas personas preguntaban esta mañana sobre estos exámenes de control y confianza que cuánto se tarda el proceso para que los que son cadetes ya se conviertan en oficiales y obviamente puedan ser integrados a la planilla que se tiene de policías municipales en piedras negras todavía les falta es un proceso que tarda no es muy rápido la verdad y que bueno que no sea rápido que en el tratamiento o en la capacitación de los policías se haga de verdad un buen ejercicio para capacitarlos para adiestrarlos y para conocer si en verdad tienen esa vocación de servir y si no pues que pasen a trabajar a otro lado ¿no? Sabes que nos mandan un par de fotografías que se las estoy compartiendo a nuestro equipo de producción porque seguramente mucha gente ya salió del trabajo se preparan para ir a los Estados Unidos pues en el primer cuadro de la ciudad en el corazón de piedras negras donde comienza la patria donde tenemos que dar la excelente imagen ¿sabe qué pasa? que no hay luz si esto no hay luz pero ¿cuándo iba a ser lo del mercado de Zaragoza? hoy ¿no? ah el lunes y entonces ¿por qué hoy no hay luz? ¿por qué se adelantaron? no pero mira el de la casa de cambio si tiene luz lo que no funcionan son las farolas esos leds esos son los que no están funcionando y entonces sí, sí hay una parte que sí pero nos da una muy mala imagen muchos carros en los puentes y sin luz una que otra encendida es correcto pero ya iba otra foto el señor la gente que está en los puentes pues nos escucha a través de las estaciones de Radio Zócalo y es quienes nos están mandando estas fotografías así que una sí una no una sí una no así están algo pasó ojalá y la gente del municipio pues eche a andar estas luces porque son es el primer cuadro de la ciudad hombre ¿cómo puedes recibir a nuestros paisanos estamos así? estamos en 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 un fin de semana importante que seguramente mucha gente vino a piedras negras aprovechó el buen fin se quedó vino a visitar a la familia otros ¿por qué no? vinieron a visitar a los a sus deudos en los panteones será sueto para Eagle Pass y para Estados Unidos pues no hay luz ahí está ese es el primer cuadro de la ciudad ojalá y lo arreglen para que se vea bonita tenemos una ciudad bonita hay que presumirla mira ahí está no hay luz no hay luz entonces los carros pues obviamente tienen que ir pian pianito despacito y ahora esto se presenta y le da oportunidad a muchos carteristas así que tengan mucha precaución de verdad ahí al conducir mucha precaución en el primer cuadro de la ciudad nos siguen enviando si nos siguen enviando videos y fotos pues mucha gente que está precisamente al pendiente de este noticiero mira ahí está bueno pues ojalá y lo arreglen ojalá y lo arreglen 6.30 en la tarde de este sábado vamos a hacer una pausa comercial así muy navideño nosotros y ya regresamos para hablar precisamente de cosas interesantes mensajes fotografías videos lo que usted considera importante aquí lo pasamos ya regresamos vuelos directos desde del río a dfw disponibles ahora vuela desde del río a dallas a todo el mundo reserva tu vuelo ahora en triple www.aa.com o llama al 8006333711 para estar al tanto de nuestras ofertas síguenos en nuestras redes sociales en arroba fly drt en coahuila unimos esfuerzos para transformar esta hermosa tierra inicié mi gobierno tal como lo prometí trabajando con empeño y firmeza este año alcanzamos importantes metas consolidamos grandes inversiones avanzamos en salud y en educación creamos una nueva estrategia de seguridad para que todos en coahuila vivamos en paz con el trabajo de todos fuerte coahuila es 6 con 32 28 minutos y serán las 7 siguen enviando videos del primer cuadro de la ciudad videos de el puente 1 antes de ingresar al puente 1 de este lado es una situación que es muy incómoda porque no hay luz en algunas farolas mire aquí tenemos este mira y yo pensé porque en la tarde dijeron que se iba a ir la luz entonces dije no pues a lo mejor ya cortaron la luz no pero esto va a ser el lunes mira no hay luz ahí se ve este en la gran plaza oye es que no se ve nada pues si pues porque están apagados los focos por eso no se ve absolutamente nada ahí está mira no hombre ni se le ocurra ir en estos momentos a la gran plaza ni de faul en serio no vaya no vaya porque va a regresar sin cartera no o sin bolsa no vaya mira como se ve bueno mira como no se ve mira como no se ve la gran plaza que ironía bueno ya 6.32 28 y serán gracias Lalo 28 y serán las 7 la temperatura en los 22 grados centígrados gracias a Rosa Okura por favor también faltan los nombres de las calles pues esa es la Zaragoza no tienes pierre no Pedro Morones dice salud a mis hijos de Phoenix que estamos festejando con una carnita el cumpleaños todos los días te vemos muchas gracias en Red 12 muchas gracias Pedro por vernos María del Rosario Cabrera dice si manejan mucha gente muy feo y mucha gente no conoce la circulación y las flechas de los semáforos es correcto me gusta mucho ir para allá pero siempre me pierdo porque cambian la circulación en contra dice esta dama Germán Rodríguez gracias Germán José Luis López gracias a Miguel Solís muy bien informados gracias Norma Robles saludos para ti también y Josué Delgado gente que nos ve en el Facebook bueno hablemos de los controles de confianza no hay fecha para mandar a los cadetes a tomar precisamente esta certificación tras reunirse la víspera con funcionarios de caminos y puentes federales la presidente municipal de Piedras Negras Sonia Villarreal Pérez dijo que uno de los puntos más importantes fue justificar los más de 4 millones de pesos que se invirtieron en el puente fuerte indicó que tras comprobar que dicho recurso fue bien aplicado para lo que fue destinado ser el gobierno del estado a través de la Secretaría de Infraestructura quien se encargue de concluir la construcción de dicha vialidad Villarreal Pérez mencionó que para terminar la obra falta un aproximado de 59 millones de pesos monto que incluye la ampliación de los carriles de dicho puente estuvimos en la ciudad de Saltillo vimos varios temas dentro de este consejo técnico uno de los temas principales pues era obviamente mostrar lo que eran la justificación de los gastos de este mismo fondo estamos hablando de más de 4 millones de pesos que bueno pues que se invirtieron en el puente fuerte una vez que estén solventados todos estos gastos que fue lo que fuimos a hacer ayer ahora sí ya pasa a manos del estado esta obra del puente fuerte también se tuvo una reunión con la Secretaría de Infraestructura para seguir dando este pues continuidad a lo que es esta obra que lo que se pretende pues obviamente es que el gobierno del estado la culmine y porque es el resto faltan aproximadamente 59 millones de pesos para poder culminar esta obra y también se vio yo ya les había dicho que había un fondo municipal que estaba destinado para la ampliación de los carriles ahí mismo en el puente bueno ayer mismo vimos que hay un restante en el precisamente en este fondo que entonces ese dinero es el que se utilizará y será el gobierno del estado quien efectuará los carriles para ayudar a que haya un flujo de vehículos en este mismo puente voz informativa Ángel Robles Estrada 59 millones de pesos son los que faltan para concluir esta obra del puente fuerte ya se va a terminar el año ojalá y se puedan hacer los laterales porque hay mucha gente que necesita de ese acceso y lamentablemente nos hacen perder tiempo y gasolina y lamentablemente no se ven ni para cuándo con este tema igual que las luces del centro de la ciudad 636 24 y serán ya las 7 dice ¿cómo están los puentes internacionales? pues el uno oscuro el uno está oscuro este los ahí vamos a vamos a ver pues están los dos tienen fila los dos tienen fila para para ir a a la vecina ciudad de Gold Pass los dos tienen fila dice otra persona si los dos tienen fila para las personas que nos están preguntando son varias buenas tardes solo para reportarte que en la colonia Villas del Carmen en la calle Mar Adriático está pasando un señor según fumiga pide 30, 40 pesos que viene de una fumigadora particular no me quiso dar su nombre pues usted no le pague tan fácil como eso y tan tan dice claro que si acá también pasan cosas la diferencia es que acá encuentran a los responsables y en piedras negras salen con sus carpetas de investigación y todos los crímenes se los achacan al crimen organizado para tapar su ineptitud dice esta persona gracias por tu mensaje leído hola buenas noches aquí no corremos peligro ir a las discos corremos peligro que nos pare fuerza Coahuila porque lo hacen es pedir dinero y si no se los das te encierran o nos siembran droga eso es lo que pasa con los de fuerza Coahuila Héctor Sergio buenas noches porque la ruta 1 y 2 no entran el sábado y los domingos solamente van hasta el doctor Chavarría dicen que los sábados y domingos no entran quisiera saber porque otra persona escribe y dice lo siguiente con lo sucedido anoche del secuestro y aún así la autoridad dice que no pasa nada aquí estamos jugando paisanos cuídense otra persona dice así es Héctor Sergio no sirve para nada y para pura bueno ya sabe Héctor Sergio pasa el reporte comisión que está haciendo corto una lámpara en la calle carbonera frente al número 507 en colonia haciendo la luna cortocircuito con todo gusto lo pasamos mi estimado amigo 638 hay una situación grave por la que están atravesando los constructores de piedras negras porque se están peleando el material pétreo si esas piedras que sacan de los ríos ya se acabaron los ríos ya están a punto de acabarse el material y ahora sí ya empezaron las quejas mira el empresario constructor Víctor Guadarrama Jasso reconoció que en la actualidad se ha encarecido todo el material pétreo que se extrae de los ríos ya que por su conservación es muy difícil conseguir dicho recurso natural dijo que a diferencia de otras ciudades como Monclova Saltillo Monterrey por mencionar algunas que tienen sierras y se puede dinamitar parte de ellas y obtener el material triturado piedras negras solo tiene sus ríos comentó que por ello se tiene que comprar dicho material en otros lugares lo que eleva el precio de las construcciones si ha encarecido de hecho no hay forma más que nosotros no tenemos por ejemplo como Monclova Saltillo Monterrey que de la sierra sacan dinamitan trituran aquí son nuestros ríos nada más y si ese río se agota pues automáticamente donde sacan material y mucho de ese material de ríos es piedra bola que tritura y tritura y sacan los finos los gruesos los medias pulgadas todo eso pero exclusivamente de ríos aquí no donde dinamitar una loma voz informativa Ángel Robles Estrada tengo mensajes una persona que desde el 11 de noviembre nos escribe en contra de los demás partidos políticos y a favor de Morena incluso me hace una invitación a que me dice Héctor Sergio necesitamos un nuevo noticiero que transmita las noticias del partido Morena pues búsquense un espacio paguen el espacio ¿no? y tantán ¿no? digo no creo que haya problema por lo que dices pues pueden hacer otras cosas además de criticar como ponerse a trabajar generar recursos ¿no? y a partir de ahí pues con todo gusto ahora si usted quiere que pase notas de Morena pues que haya información que fluya importante primero y verás y con todo gusto si en piedras negras me dice con quien hay que ir con todo gusto o si usted quiere ser vocero con todo gusto lo recibimos de verdad me complacería mucho recibirle a usted pero le agradezco mucho que me escriba y que me vea y que esté pendiente de todos los noticieros porque a todos critica eso significa que está pendiente de nosotros algo hemos estado haciendo bien para que nos esté viendo muchas gracias mi amigo en serio vamos con más mensajes dice otra persona nunca vinieron los de cima sector Sergio a la calle Román Cepeda 1472 nunca vinieron buenas tardes tengo una duda quisiera saber si me puedes ayudar yo laboro en transportes Odel como operador quinta rueda foráneo pero el encargado de dar los viajes me pide dinero para darme buenos viajes ya que si no le doy pues no viajo y no gano nada con quien me puedo quejar pues con el dueño pues si eso es una empresa privada buenos días perdóneme buenas tardes dice un dolor tan grande que embarga a nuestra familia por prender la televisión y ver lo que sucede en piedras negras es correcto si duele bastante y si le duele a piedras negras estoy de acuerdo con usted señora gracias a Miguel Arámbula Gerardo Cervantes a Rosa Ocura me gusta mucho ir a piedras negras pero por lo que están viviendo se me hace que ya no vamos pues es lamentablemente lo que está pasando y no podemos quedarnos callados ante esta situación Armando Valdés ya dio a conocer todos los detalles el día de mañana fíjese estamos hablando de la violencia que hay y en este domingo en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer se va a realizar una carrera una carrera de 5 kilómetros sobre el boulevard centenario y esto será a partir de las 8 de la mañana nuestro compañero Edmundo Garzalara platicó con Mireia Ramírez y esto fue lo que dijo este domingo en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer se realizará una carrera de 5 kilómetros sobre el boulevard centenario a partir de las 8 de la mañana señaló Mireia Ramírez Ordóñez psicóloga del programa de prevención y atención a la violencia en la familia y de género indicó que este evento tiene la finalidad de concientizar aún más a la ciudadanía de que la violencia nos afecta a todos de forma directa o indirecta la licenciada Ramírez Ordóñez declaró que el costo de la inscripción es de 50 pesos ya que se entregará medalla conmemorativa a las primeras 50 personas que crucen la meta Estamos convocando a toda la gente hombres, mujeres, niños familias a que nos acompañen el objetivo es que este día no pase desapercibido poder conmemorarlo poder seguir haciendo conciencia recordando que el problema de la violencia se va a solucionar cuando sigamos visibilizándolo no nada más decir si me pasa o no me pasa visibilizarlo porque es algo que nos afecta a todos de manera directa o indirecta ¿Tiene un costo de la carrera de inscripción? Sí, tiene un costo de inscripción de 50 pesos es una cuota de recuperación únicamente porque como les decimos el objetivo pues es conmemorar esta fecha ¿Va a haber medallas a los que lleguen? Sí, a los primeros 50 lugares les vamos a dar una medalla conmemorativa únicamente le digo como ya lo mencioné el objetivo más que nada es conmemorar es no pasar es no pasar desapercibida esta fecha van a estar otras instituciones como el Instituto Covalencia de las Mujeres entre otras instancias que nos van a acompañar que vengan con alguna prenda naranja Sí, el requisito la verdad no al contrario nos fortalece saber qué es lo que le duele a la gente para nosotros atender el problema no pasa nada al contrario toda crítica es buena de todo se aprende uno hasta de la forma en escribir se aprende uno entonces les agradezco mucho a las personas que nos dicen esto hay otra persona que también dice pues cosas de los militantes del revolucionario institucional no me consta entonces no puedo hablar respecto de eso Hola, buenas noches aquí corremos bastante peligro ya ni siquiera vamos a la disco Héctor por la siembra dice esta persona 6.45 15 y las 7 hacemos una pausa y cuando regresemos nos vamos a trasladar a Guerrero Coahuila Guerrero Coahuila es pueblo mágico y Guerrero Coahuila quiere ser el mejor pueblo mágico de todo el país ¿cómo le va a ser? porque tiene mucha competencia aquí en Coahuila pues ahí le pongo a cuatro cienegas que es de verdad un municipio hermoso de eso platicamos con Matilde después de los comerciales no se vayan monito león guanajuato siguen piedras negras la más grande la más surtida la expopiel zapatera de león guanajuato ese regalo para navidad o para el intercambio lo encuentras aquí lo encuentras aquí estacionamiento de black city ball abierto de 10 a 10 ropa y calzado para toda la familia lo mejor en piel bisutería cosméticos el rico pan de nata dulces tradicionales y mucho más te esperamos estacionamiento de black city ball la expopiel zapatera la expopiel zapatera de león guanajuato fuerte coahuila es bueno nos informan de los cruces internacionales ahí va eh por si usted sale de la chamba y vamos a igual paz a comprar algo hombre si vamos para allá bueno lo primero que tiene que hacer usted si quiere ir a gold pass es echar gasolina el puente internacional número uno está hasta la escuela modelo si hasta la escuela modelo el puente internacional número dos se encuentra hasta detrás de la guarnición militar de la plaza no bueno si está largo el tiro eh si está largo por si usted considera ir a los estados unidos pues hay que tener bastante paciencia y esto apenas empieza 13 minutos y las 7 hablábamos de guerrero coahuila pues la presidente de guerrero matilde estrada torres dijo que quiere encabezar un movimiento muy importante para colocar a guerrero como el mejor pueblo mágico de todo el país la presidente municipal de guerrero matilde estrada torres dijo que la actividad económica de la región norte principalmente de esta ciudad se incrementa debido a la llegada de cazadores de estados unidos dijo que el clima de seguridad y la percepción que los turistas tienen en este tema es favorable por lo que no tienen problema alguno en visitar los ranchos para realizar su actividad de cacería por otro lado estrada torres dijo que actualmente buscan ser el mejor pueblo mágico del país por lo que se pide el apoyo de la comunidad para que vote en línea por esta ciudad ahorita estamos en prende verdad la temporada la temporada de cacería que es uno de nuestros mayores turismos cinegéticos en el pueblo y entonces pues bueno a darle con el tema también verdad en el evento que estamos de seguridad podemos dar la confianza verdad de que Guerrero ahorita está seguro que tiene la seguridad necesaria para cumplir con el turismo y pues bueno invitar a todo mundo a que nos visite se está pidiendo a través de las redes sociales que se vote por Guerrero hasta cuando se puede hacer y como se puede vieras que es una actividad que está en redes entonces no tengo así como que la fecha del límite de la votación pero nosotros estamos así como que todos invitándonos a que voten por Guerrero igual todos lo están haciendo pero bueno nuestra gente está segura de que nuestro pueblo es el mejor voz informativa Ángel Robles Estrada pues será difícil pero no imposible habrá que invertir habrá que rescatar muchas cosas de Guerrero Coahuila y seguramente porque no pudiera convertirse en el pueblo mágico número uno de todo el país orgullosamente de Coahuila 11 minutos y serán las 7 los módulos de atención y orientación al derecho a viente están a disposición de cualquier derecho a viente obviamente del IMSS los módulos de atención y orientación al derecho a viente del seguro social se encuentran en las unidades médicas a disposición de usuarios para dar orientación y apoyo sobre los servicios y prestaciones que otorga la institución Irma Gabriel Abriones Ortiz integrante de este departamento explicó que el servicio se otorga en los principales accesos a los hospitales generales de zona y unidades de medicina familiar con más de 5 consultorios como es el caso de la de Piedras Negras indicó que esa área se creó con la finalidad de apoyar a los trabajadores y sus beneficiarios quienes reciben información de manera personalizada eficiente precisa y gratuita sobre la ley del seguro social reglamentos y la manera de acceder a las prestaciones que tienen en estos sitios también es posible presentar sugerencias felicitaciones y quejas a las cuales se les otorga un estricto y puntual seguimiento sobre su resolución destacó la especialista expuso que los temas de mayor recurrencia son los requisitos para el registro de beneficiarios pensiones por cesantía vejez invalidez o viudez trámites de afiliación ayuda de gastos funerarios de desempleo y de gastos por matrimonio Briones Ortiz añadió que los TAOT además imparten pláticas de orientación en las salas de espera de las unidades médicas y en visitas a las empresas exhortó a la población a que ante cualquier duda o inquietud se acerquen al personal que otorga servicios en esos módulos y que se identifica con el uniforme de pantalón y chaleco de color azul marino voz informativa Edmundo Garza Lara ocho minutos y serán ya las siete la temperatura en los 21 grados centígrados bastante fila aproximadamente una hora treinta una hora cuarenta y cinco minutos el tiempo estimado en cruce para ir a los Estados Unidos el municipio de Piedras Negras está invitando a los grupos de danza a participar en el concurso de matlachines o matachines ambas formas están correctas o son correctas matlachines o matachines la palabra es náhuatl significa el que danza y entonces ambas palabras son correctas Adriana Villarreal estuvo acá con nosotros en el foro en los distintos programas y platicó de esta invitación que se me hace muy ad hoc a las fechas que estamos viviendo la coordinadora de cultura municipal Adriana Villarreal dio a conocer que ya fue publicada la convocatoria con las bases para participar en el concurso de matlachines el cual se efectuará el domingo 2 de diciembre a partir de las 4 de la tarde y el cual premiará a los 3 primeros lugares indicó que si bien el registro de grupos participantes no representa gasto si es necesario que las danzas cumplan con los requisitos que establece la convocatoria como el hecho de que el plazo para el registro vence el 27 de noviembre Villarreal Sánchez mencionó que para este concurso de danza de matlachines se tiene una bolsa en premio de 15 mil pesos distribuidos en 7 mil pesos para el primer lugar 5 mil para el segundo y para el tercero 3 mil pues es un evento que se va a realizar el 2 de diciembre domingo 2 de diciembre para terminar aquí en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y pues la convocatoria ya está en redes sociales ya está en diferentes iglesias en diferentes instituciones publicada y bueno pues invitarlos a todos los grupos de danza que quieran concursar este año si bien la institución es gratuita si tienen que cumplir ciertos requisitos así es uno de los requisitos es por ejemplo que en el grupo de danza sea como mínimo un grupo de 12 personas y como máximo un grupo de 40 personas es uno de los requisitos importantes que se les pide a todos los líderes o ahora sí que las personas que traigan el grupo de danza es uno de los requisitos principales uno de esos y bueno pues nada más ahora sí que traer su credencial de lector para también tener con quien dirigirnos así como dejar sus datos aquí en la inscripción y pues bueno pues vamos a tener lo que es primero segundo y tercer lugar Voz informativa Edmundo Garza Lara 7 y las 7 el sistema del agua se reúne el 27 de noviembre para trazar los primeros 3 proyectos de mejoras de abastecimiento del vital líquido ¿en dónde? En Igotas el director del sistema del agua municipal Jorge Barrera anunció que para la próxima semana tendrán reunión para diseñar los 3 primeros proyectos que tienen como objetivo mejorar el abastecimiento de la red del vital líquido en toda la ciudad desde restauración de líneas ampliación de las plantas y el mantenimiento y construcción de tanques elevados son alrededor de 9 obras que engloban una inversión de 50 millones de dólares y a ejecutarse durante los siguientes años dijo el funcionario municipal el día 27 vamos a sentar para allá las juntas de lo que se llama FreeBit ya para sacar los dos proyectos de ese día que es lo del centro las líneas ahora sí ya estamos listos para mandarlo ya para que los contratistas ya empiecen a mandar sus bits para comenzar lo que es el proyecto y también lo que es la planta del agua y el Filter Press que son los tres proyectos grandes que tenemos y luego en dos semanas después nos vamos a juntar para los tanques la rehabilitación construcción de tanques y de ahí ya nos vamos ya van a ser los proyectos grandotes que tenemos que ya estamos en este mes ya para diciembre abrir los bits y a comenzar para el año nuevo voz informativa Eleazar Ibarra 5 minutos y serán ya las 7 de la tarde la temperatura en los 21 grados centígrados Sabrina Rodríguez González nos tiene todo lo relacionado al pronóstico del tiempo llueve o no va a llover esta noche porque pues mucha gente estaba preparada para ver el fútbol y lamentablemente se suspendió el juego hombre muy mal que bárbaros se pasan en serio dice Héctor Sergio me da mucha risa que le cambien dice el nombre a los sí obvio a los municipios voy con Sabrina verdad productor vamos con Sabrina Rodríguez adelante Sabrina te escuchamos Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo 6 de la mañana con 56 minutos y la temperatura se mantiene en los 21 grados para Piedras Negras el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima haya alcanzado los 27 grados y continúan las condiciones de cielo parcialmente soleado no existe ninguna precipitación hasta el momento para esta noche la temperatura descenderá hasta los 12 grados y continúan las condiciones de cielo nuevamente parcialmente nublado para el día de mañana domingo todavía fin de semana la temperatura máxima alcanza los 23 grados espera que continúen nuevamente las condiciones de cielo parcialmente soleado también le tengo toda la información de que nos espera para los próximos 7 días en específico para este lunes inicio de semana laboral la temperatura máxima alcanza los 17 grados la mínima en los 4 y las condiciones de cielo se mantienen mayormente espejado para el día martes la temperatura máxima alcanza los 18 grados la mínima en los 4 y al igual se mantienen estas mismas condiciones de cielo no existe ninguna precipitación al igual para estos 2 días para el día miércoles mitad de semana la temperatura máxima alcanza los 22 grados la mínima se mantiene en los 8 y continúan estas condiciones de cielo mayormente despejado para el día jueves preámbulo al fin de semana la temperatura máxima alcanza los 25 grados la mínima se mantiene en los 10 y las condiciones de cielo continúan soleado para el día viernes inicio al fin de semana si usted tiene pensado realizar alguna actividad al aire libre pues las condiciones de cielo son idóneas para cualquiera de ellas porque no existe ninguna precipitación hasta el momento y la temperatura máxima alcanza los 26 grados la mínima en los 12 para el día sábado se espera que continúen las temperaturas casi similares entre los 23 grados como máxima y la mínima en los 10 si usted tiene pensado viajar a unión americana pues también le tengo toda la información de cómo se encuentran en estos momentos la temperatura para San Antonio Valde Crystal City del río Ciudad Acuña oscila entre los 22 y los 23 grados y continúan las condiciones de cielo nublado para la parte de Nava y Nueva Rosita la temperatura alcanza entre los 23 y los 24 grados y al igual continúa la nubosidad en aumento hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la otra en el tiempo muy buenas tardes Micare presentó El pronóstico del tiempo Dos minutos y serán ya las 7 de la tarde la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 21 grados de los 22 ya nos vamos gracias por su atención los esperamos mañana porque el domingo también hay noticias de este lado el licenciado en Mundo Felipe Garza Lara a mi derecha la licenciada Siboney Amaranta Alvarado Cruz le esperamos mañana con información relevante de lo que sucede en Piedras Negras y en la región conduzca con extrema precaución cuídese mucho hasta mañana pásenla bien en Piedras Negras y en Piedras Negras y en Piedras Negras